Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos dijo que espera que el alto, el fuego bilateral pactado con el ELN, que comenzará este domingo primero de octubre, lleve a esa guerrilla a dejar las armas como le hicieron las FARC. Todo este proceso y siguen teniendo. En este momento estamos terminando de acordar el último protocolo para poder iniciar el cese al fuego con el ELN el próximo 1 de octubre. Es un paso importantísimo, un paso que espero sea el primer paso dentro de un proceso que lleve también al ELN a dejar las armas como sucedió con las FARC en estos últimos meses. Por otro lado, el mandatario de los colombianos fue enfático en que ahora sigue el camino de la reconciliación y destacó el hecho histórico de la destrucción la semana pasada de las armas de las FARC. Una semana asistimos a algo que los colombianos nunca creímos que iba a suceder, la destrucción de las últimas armas de las FARC. Y ahora lo que nos queda por hacer es inclusive más difícil que el propio proceso, que es la construcción misma de la paz. Eso toma mucho tiempo. Hay que sanar demasiadas heridas y la construcción de la paz no se hace de un día para otro. Va a tomar mucho tiempo, inclusive generaciones. Pero es un proceso que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo todos los colombianos". El pronunciamiento de Santos se produce en medio de una serie de ataques del ELN a la infraestructura petrolera del país que ha causado millonarias pérdidas económicas y contaminando ríos y quebradas, especialmente en los departamentos de Norte de Santander y Arauca, fronterizos con Venezuela. Incluso el jefe negociador del gobierno colombiano en los diálogos de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, aseguró que el derrame de crudo causado por un atentado de esa guerrilla al oleoducto Cañolimón Coveñas puede contaminar el lago de Maracaibo en Venezuela. Sin embargo, se espera que a partir del domingo que inicia el acuerdo de cese bilateral al fuego, esta se vaya prolongando mientras avanzan los diálogos y se pueda llegar a un acuerdo que garantice la desmovilización del Ejército de Liberación Nacional, que tiene como sede de diálogos el vecino país de Ecuador, y en algún momento, no muy lejano, se logre consolidar la paz en Colombia.